Ser que habitas en mi interior, presencia infinita, presencia de amor. Ser que habitas en mi interior, presencia infinita, presencia de amor. Libre de culpa y de temor, presencia infinita, presencia de amor. Libre de odio y de dolor, presencia infinita. Presencia de amor, luz que ilumina mi corazón, presencia infinita. Esencia de amor, sabiduría, perfecto, perdón. Presencia infinita, esencia de amor. Nos conectamos con esa presencia infinita, esa presencia de amor. Tratemos de sentir, respiremosle a nuestro corazón y sintamos esa presencia infinita, la presencia de amor. Me entrego a tu guía libremente, confundida en tu abrazo para siempre. Ser que habitas en mi interior, presencia infinita, presencia de amor. Ser que habitas en mi interior, presencia infinita, presencia de amor. Bueno, buenas. Bueno, ¿les parece bien cómo empezamos? ¿Les parece bien cómo seguimos conectándonos con esa presencia divina, con esa presencia infinita que habita en nosotros y que somos nosotros? ¿No? Que habita en nosotros, que somos nosotros. Y esa es nuestra pequeña gran tarea, pequeña porque no requiere esfuerzo, no requiere sacrificio. Pequeña y grande, sublime porque no requiere esfuerzo, no requiere esfuerzo, no requiere sacrificio. Y es grandiosa porque lo es todo. Ese reconocimiento, bueno, a través de las canciones, a través de la música, también. Reconocer, invitarnos a ir más allá de las palabras, como nos dice Jesús siempre, pero bueno, específicamente en esta lección. Uff, no, uff, con las palabras, uff, no es que no sean necesarias ni importantes, por momentos sí, pero también por momentos es importantísimo ir más allá de la teoría y más allá de las palabras, de los conceptos. Que necesitamos, no estamos diciendo que no, no que los necesitemos, sino que los usemos, ¿no? Pero me encanta Jesús en su enseñanza. Es como que, bueno, ok, por un momento usamos lo que usamos, pero después lo soltamos, ¿no? Lo usamos. Incluso el libro, el curso de milagros, ¿no? Cualquier enseñanza, la usamos, la aplicamos, ¿no? Como dice siempre Graciela, aplicándome la enseñanza, aplicándome la lección. Pero la vida no es aplicarme la lección, es la uso por un momento, la uso por un momento, permito que el cambio ocurra en mí y lo suelto y sigo, ¿no? Uso, hago uso, hago uso y abuso en este caso, ¿no? De toda la enseñanza, de toda la teoría, de todos los conceptos que nos presenta Jesús, lo uso, lo aplico, me lo aplico y lo libero. Entonces, lo que decíamos de la música, de las canciones, ¿no? ¿Cómo nos ayuda esta canción que escuchábamos recién? Presencia infinita, presencia de amor, ¿no? La mezcla, por decirlo de una manera, o la combinación entre las palabras, la letra y la música y esa melodía, esa frecuencia a la que somos invitados a entrar. Frecuencia infinita, frecuencia de amor, eso es lo que somos, eso es lo que habita en nosotros y es lo que somos. Y mirá lo que nos dice Jesús, hoy voy a empezar, y no es que después no lo vamos a ver, pero voy a empezar por el final de la lección, ¿no? Después la vamos, por supuesto, vamos a volver a practicarla. Mirá lo que nos dice, al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas. Al cielo, al cielo con mayúsculas, se llega con las manos vacías y las mentes abiertas. ¿Qué tal si ya estamos en el cielo? ¿Qué tal si estamos en el cielo? Porque el cielo es un estado, un estado interno, interior, ¿no? Es un sentir, es una experiencia. Acá, sentado en tu silla, ¿no? Ahí la veo a Emilce sentada en su sillón, que hemos ido hace poquito con Vivi a visitarla, ¿no? Ahí con el librito. Ahí, sentada en tu sillón, en tu silla, o parada, la invitación es a que no hagas algo más además de esto, ¿no? No laves los platos mientras estamos haciendo la lección. Pero bueno, si así se te ocurre hacerlo, está bien también. Pero siempre la invitación es a quedarnos ahí, ¿no? Haciendo foco, prestando atención, quedándonos presentes. Estamos en el cielo, ¿no? Tratemos de sentir esto. Estamos en el cielo, en ese cielo que vayas a ver cómo lo imaginamos, ¿no? Cada uno de nosotros puede tener una idea de lo que es el cielo. Pero esto, ¿no? Ahora, sentir, porque es un sentirnos en el cielo, ahí, sentado en tu silla, en tu sillón, ahí en tu casa, o no sé, tal vez viajando, donde sea que estemos y donde sea y con quién estemos. Estoy en el cielo. Este es el estado al que estoy siendo invitado, estoy siendo invitada y lo acepto, ¿no? Ya vamos a volver de nuevo, yo lo voy a leer, pero vamos a volver al final. Dice, al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas, las cuales llegan sin nada a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio. Hoy intentaremos alcanzar este estado dejando a un lado el autoengaño y estando sinceramente dispuestos a valorar únicamente lo que en verdad es valioso y real. Nuestras dos sesiones de práctica largas de 15 minutos cada una, ¿no? Que las vamos a hacer juntos, deben comenzar con lo siguiente. No le daré valor a lo que no lo tiene. Y solo iré en pos de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. No le daré valor a lo que no lo tiene. Tratemos de sentir esto, ya vamos a volver, pero tratemos de sentirlo, ¿no? Iré en pos de lo que es valioso y solo de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar, lo valioso. Recibe, entonces, lo que le espera a todo aquel que llega sin lastres hasta las puertas del cielo, las cuales se hablen de par en par con su llegada. Recibe, clave, recibe, recibe, ahora me dispongo, declaro, ¿no? No le daré valor a lo que no lo tiene, solo iré en pos de lo que es valioso, pues es lo único que deseo encontrar. Y recibo, recibe, recibe, entonces, lo que le espera a todo aquel que llega sin lastres hasta las puertas del cielo, las cuales se abren de par en par con su llegada. Al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas. Estamos, ya estamos en el cielo. ¿Se acuerdan de esa lección que empieza diciendo por qué esperar al cielo? Últimamente me viene mucho esto, ¿por qué esperar al cielo? Y es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué esperar al cielo? ¡Wow! ¿Por qué esperar al cielo? Buena pregunta, ¿por qué? ¿Para qué esperar al cielo? Si el cielo está aquí ahora, si el cielo es tan solo un reconocimiento, un estado, un estado de ser, ¿cuál? Este. Es la invitación, ¿no? Voy a saludarlos. Buen día. Martita, Mirta, Mirta, Valcarce, Graciela, Rojo, Mirna, Gloria, Vivi, Emilce, Espere que se me corrió. María Nexi, Luz María, Nelis, buen día. Y a todos los que andan por ahí, pero no los puedo ver. Bueno, Esther, buen día. ¿Vamos juntos? Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. nos tomamos de la mano, pero sin perder de vista el cielo, ¿no? Sin perder de vista el cielo. Vivi nos comparte, el cielo es lo que soy, soy con mayúscula, el cielo es lo que soy, porque seguir, ¿por qué seguir esperándome si estoy aquí y ahora? ¿por qué seguir esperándome si estoy aquí y ahora? El cielo es lo que soy, ¿no? Es un reconocimiento. Ok, me olvido, buen día, Marita, me olvido de que soy el cielo, me olvido de que el cielo está en mí, ¿no? Porque Jesús usa mucho este juego de palabras, ¿no? Está en mí, está en vos, pero a la vez lo sos, ¿no? A la vez lo somos, te ofrezco cielo, ¿no? Esto lo vimos hace poquito, te ofrezco cielo, te parás ahora, ¿no? No sé si físicamente, si lo podemos hacer, pero ahora mismo traes a alguien a tu mente y ofrecerle cielo, ¿qué cielo? Este cielo, el que soy, y es pararnos ahí, no permitir, no permitamos, no permitas que pensamientos que no son afines a este sistema de pensamiento que nos ofrece Jesús, se interpongan, interfieran, ¿no? No lo permitamos, y no permitir no es luchar contra, sino dejar que pasen, ¿no? No le daré valor a lo que no lo tiene, wow, no le daré valor a lo que no tiene valor, ¿y a qué se refiere? sino a estos pensamientos, sino a estos pensamientos que no significan nada, pero que yo muchas veces le he dado valor, pero estamos hablando del pasado, ¿no? Aquí en el presente estamos viendo que no le daré valor a lo que no lo tiene, bien en pensamientos a intentar interferir, no significan nada, no le daré valor a lo que no lo tiene, y dejar que pasen de largo, una y otra vez, y mientras tanto disfrutar del cielo, del cielo interior, uff, y... ¿ves? A estos pensamientos me refiero, me refiero, ¿no? Porque hay una voz tal vez ahí, tal vez, pero lo menciono para pasarla de largo, ¿no? ¿De qué cielo me estás hablando si esto es un infierno, ¿no? Nos viene esa idea a veces, tal vez no ahora o tal vez sí, pero es lo mismo, no le daré valor a lo que no lo tiene, es pararnos ahí, en la verdad, no, yo acá me voy a parar en el cielo que soy, ¿no? Es como nos dice Vivi, el cielo es lo que soy, ¿por qué seguir esperándome si estoy aquí y ahora, ¿no? Y poder ver, no, no, puede, puede que por un momento esto parezca un infierno, pero recordemos que es una percepción y que yo puedo cambiar esa percepción abrazando, ¿no? ese aparente infierno, porque si el cielo, me encanta, el otro día estábamos en un encuentro con unos chicos practicando un curso de milagros y un curso de amor también y uno de ellos dijo algo que me encantó y lo compartió así, ¿no? pero la verdad la verdad siempre es verdad, siempre está ahí, ¿no? Siempre la verdad es verdad, por más que yo la niegue, por más que yo no la reconozca, por más que yo no la admita, por más que yo no la experimente, la verdad siempre es verdad y siempre está ahí, disponible, ¿no? como el milagro, siempre es verdad, la verdad es verdad y solo la verdad es verdad, entonces es poder sentir esto, bueno, pero ¿por qué pararme en lo que llamamos el infierno si no es real, ¿no? y eso no quiere decir que por un momento no experimentemos algo que juzguemos como infierno, pero es es volver ahí a nuestro cielo interior, ¿no? ahí, volver ahí, no le daré valor a lo que no lo tiene y desde ahí, parados desde ahí, hacer lo que tenemos que hacer aquí en el mundo. Hola, Mirti, buen día, Marita, buen día. bueno, vamos con la lección que hoy empezamos al revés por algo, pero ya vamos a volver, bueno, no le daré valor a lo que no lo tiene, escuchá, en el proceso de enseñanza a veces es beneficioso especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido volver de nuevo a las cuestiones prácticas. esto es lo que vamos a hacer hoy, no vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti, nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti. Ahora, paremosnos aquí, ¿no? cuando Jesús nos dice los beneficios que te aguardan a ti, ¿a cuándo se está refiriendo? ¿cuándo van a tener lugar esos beneficios? estos beneficios que me aguardan? si quieren usar el chat, ¿no? para participar un poquito, ¿cuándo esos beneficios van a hacerse presente? ¿cuándo voy a gozar de esos beneficios? no vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti ¿cuándo? vamos a hablar de los beneficios que están disponibles para mí ¿cuándo? en el futuro cuando termine de hacer todas las lecciones siempre es lo mismo ¿no? siempre es ahora siempre es ahora siempre es hoy como dice la canción de Cerati gracias Graciela gracias Vivi siempre es hoy siempre es ahora ahora los beneficios me aguardan a mí ahora no pides demasiado de la vida al contrario pides demasiado poco de nuevo no pides demasiado de la vida al contrario pides demasiado poco así que mis hermanas mis hermanos a pedir ¿no? a pedir a co-crear vamos vamos que estamos pidiendo demasiado poco pidámoslo todo ¿pero por qué pidámoslo todo? porque tenemos derecho a todo porque la totalidad está en nosotros y está disponible ahí ahora cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales de las cosas que tienes que comprar y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo estás invitando al pesar no a la felicidad de nuevo cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales de los cuales de las cosas que tienes que comprar y de lo que es inminente de acuerdo con los valores del mundo estás invitando al pesar no a la felicidad por eso no le daré valor a lo que no lo tiene este curso no pretende despojarte de lo poco que posees tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas esto es importante tampoco el curso trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas en el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción claro en el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción como siempre enseña Graciela con la canción de los Rollins aquí en este mundo por más que lo intente no puedo hallar satisfacción no lo que en un momento de satisfacción de repente se da vuelta y deja de ser satisfacción buen día Liliana entonces hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear a menos que estas satisfagan estos válidos requisitos no vale la pena desearlas en absoluto pues no harían sino reemplazar aquello que te ofrece más lo leo de nuevo hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear a menos que estas las cosas que creemos desear satisfagan estos válidos requisitos no vale la pena desearlas en absoluto pues no harían sino reemplazar aquello que te ofrece más tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir pero sí puedes elegir de hecho tienes que hacerlo no obstante es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges ya hemos subrayado que sólo hay dos alternativas entre las que elegir aunque parezca haber muchas sólo hay dos alternativas la gama ya ha sido establecida y no es algo que podamos cambiar sólo hay dos alternativas no sería justo para contigo que el número de alternativas fuese ilimitado y que tu decisión final se demorará hasta que las hubieras considerado a todas en el tiempo en vez de llevarse directamente al punto donde sólo puede llevarse a cabo una elección guau me encanta esto no la gama ya ha sido establecida y no es algo que podamos cambiar escucha no sería justo no para contigo que el número de alternativas no como a veces parece fuese ilimitado y que tu decisión final se demorará hasta que las hubieras considerado a todas en el tiempo en vez de llevarse directamente al punto donde sólo puede llevarse a cabo una elección se acuerdan de la elección el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir esa elección el cielo es la que es lo que quiero experimentar el cielo no hay una gama de alternativas no hay un abanico infinito de alternativas por las cuales tengo que decidir si me está viniendo esta idea no el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir pero si puedes elegir de hecho tienes que hacerlo no obstante es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges esto es lo que nos decía antes otra ley benévola relacionada con esto es que no hay transigencia posible con respecto a lo que tu elección te ha de aportar lo que elijas no puede darte sólo una parte de sus resultados pues en esto no hay términos medios cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo o bien no te aporta nada por consiguiente si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que es todo y lo que no es nada elegirás la mejor alternativa escuchemos en primer lugar si eliges algo que no ha de durar para siempre lo que estás eligiendo carece de valor si eliges algo que no ha de durar para siempre lo que no ha de durar para siempre lo que estás eligiendo carece de valor a ver no sintamos hay algo en nosotros que todavía se moviliza con estas ideas que nos presenta Jesús y está bien para mirarlo por un momento como que si elijo algo que no ha de durar para siempre lo que estoy eligiendo carece de valor ves la importancia de redirigirnos de ver lo que estábamos eligiendo de todo lo que le dábamos importancia y que realmente no la tiene ¿por qué? porque es efímero porque no es eterno por eso ¿cuál es la alternativa? ¿cuál es la alternativa a las elecciones que estamos haciendo en lo cotidiano? ¿no? ¿qué es lo que sí tiene valor? en primer lugar si eliges algo que no ha de durar para siempre lo que estás eligiendo carece de valor un valor temporal no tiene valor alguno un valor temporal no tiene valor alguno ¿cómo se sacude la estantería? ¿no? ¿pueden sentir eso? ¿cómo se nos sacude la estantería? hola Claudia buen día y está bien está bien ver pero ¿cómo? y yo elegí esto ¿no tiene valor eso? no ahora ¿entonces qué? ¿voy a abandonar todo y no voy a elegir más nada? no, no, seguimos haciendo lo que estamos haciendo pero desde otro lugar porque eso realmente no tiene valor ¿a qué le estoy dando importancia? esta es una pregunta que nos hizo Jesús hace un momento ¿no? cuando estábamos leyendo el texto ¿qué es lo importante para vos? ¿no? establecer ¿qué es lo importante? ¿a qué? ¿qué es lo que estoy valorando? un valor temporal no tiene valor alguno el tiempo no puede anular ningún valor real lo que se marchita y parece perdón lo que se marchita y perece nunca existió nunca existió de nuevo lo que se marchita y perece nunca existió y no tiene nada que ofrecer al que lo elige este este se ha dejado engañar por lo que no es nada pero que se ha manifestado en una forma que él cree que le gusta este se ha dejado engañar por algo que no es nada pero que se ha manifestado en una forma que él cree que le gusta en segundo lugar si eliges quitarle algo a alguien te quedas sin nada esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo te lo niegas a ti mismo cuando le niegas a alguien su derecho a todo te lo niegas a ti mismo no reconocerás por lo tanto las cosas que realmente posees ¿están conmigo? las cosas que realmente poseemos y negaremos su existencia el que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que es posible ganar a costa de la pérdida de otro pero las pérdidas solo ocasionan más pérdidas nada más el siguiente criterio que debe examinarse es aquel sobre el que se basan los demás ¿por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? ¿por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? ¿qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? si quieren pueden escribirme en el chat ¿qué propósito tiene lo que estoy eligiendo? en esto es en lo que es más fácil caer en el engaño pues el ego no reconoce lo que quiere el ego no reconoce lo que quiere ni siquiera dice la verdad tal como la percibe ya que necesita ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento a fin de que tú puedas ver cuán inocente es lo leo de nuevo inocente entre comillas en esto es en lo que es más fácil caer en el engaño pues el ego no reconoce lo que quiere ni siquiera dice la verdad tal como la percibe ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento a fin de que tú puedas ver cuán inocente es inocente entre comillas más su camuflaje no es más que un fino barniz que sólo podría engañar a los que les place ser engañados decime ya no me place ser engañado ya no voy a permitir ser engañado no me place más ser engañado ya no lo voy a permitir sus objetivos son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlos en esto el engaño es doble pues el que se ha dejado engañar no sólo no se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego sin embargo a pesar de que trata de mantener dicho halo claramente dentro de su campo visual no puede dejar de percibir el deslustre de sus bordes y el enmohecimiento de su médula sus inconsecuentes errores le parecen pecados porque ve el deslustre como si fuese el suyo propio y el enmohecimiento como un signo de su profunda falta de valía todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como propias no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía éste le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan sólo errores pues de ser así ¿quién pagaría por sus pecados? todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como propias no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía éste le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan sólo errores ¿no? este es el ego pues de ser así ¿quién pagaría por sus pecados? guau qué mente ¿no? qué mente que estamos dejando a un lado mis hermanos lo vemos una y otra vez pero para ver lo ridículo ¿no? y decir guau esto no esto no es real y a través a través de ver esto realmente poder elegir lo verdadero ¿no? poder elegir el cielo poder elegir experimentar el cielo poder elegir experimentarme en el cielo respiremos y con esto llegamos al criterio de elección más difícil de creer porque si bien es evidente se hallo oculto bajo múltiples capas de oscuridad si sientes el más mínimo vestigio de culpa con respecto a lo que has elegido es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas si sientes el más mínimo vestigio de culpa con respecto a lo que has elegido es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas de este modo no te das cuenta te das cuenta de que solo hay dos y la alternativa que crees haber elegido parece temible y demasiado peligrosa para ser la nada que realmente es todas las cosas o bien son valiosas o bien no tienen ningún valor wow de nuevo todas las cosas o bien son valiosas o bien no tienen ningún valor o bien son dignas de que se las procure o no lo son son también completamente deseables o bien no merece que se lleve a cabo el más mínimo esfuerzo por conseguirlas elegir es fácil gracias a esto la complejidad no es más que una cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no es algo difícil la complejidad no es más que una cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no es algo difícil ¿qué ganas tú con aprender esto? tomar decisiones no es algo difícil cuando yo creo que algo es complejo es simplemente una cortina de humo que está ocultando este hecho de que tomar decisiones no es algo difícil ¿qué ganas tú con aprender esto? ganas mucho más que simplemente poder tomar decisiones con facilidad y sin dolor y aquí vamos al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas respiren conmigo al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas las cuales llegan sin nada a fin de encontrarlo todo las manos vacías y las mentes abiertas llegan sin nada a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio hoy intentaremos alcanzar este estado hoy ahora intentaremos alcanzar alcanzar este estado dejando a un lado el autoengaño y estando sinceramente dispuestos a valorar únicamente lo que en verdad es valioso y real dispuestos a valorar únicamente lo que en verdad es valioso y real nuestras dos sesiones de práctica largas de 15 minutos cada una deben comenzar con lo siguiente aquí vamos a hacer esta sesión no le daré valor a lo que no lo tiene y sólo iré en pos de lo que es valioso pues eso es lo único que deseo encontrar cerremos los ojos por un momento respiremosle a nuestro corazón estamos intentando ser conscientes del cielo en nosotros no le daré valor a lo que no lo tiene sólo iré en pos de lo que es valioso pues eso pues eso es lo único que deseo encontrar si ves que tu mente se distrae si ves que tu mente divaga volvemos una y otra vez ahí a este sentir no le daré valor a lo que no lo tiene la distracción la distracción no tiene valor no le daré valor no le daré valor sólo iré en pos de lo que es valioso respira a tu corazón a tu pecho ahí a tu luz tu luz sólo iré en pos de lo que es valioso sólo iré en pos pues eso es lo único que deseo encontrar lo que es valioso lo que es valioso y quédate ahí quedémonos juntos ahí lo estamos haciendo juntos porque somos una sola mente no le daré valor a lo que no lo tiene sólo iré en pos de lo que es valioso sólo iré en pos pues eso es lo único que deseo encontrar lo que es valioso recibe 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 luego de haber tomado esta decisión recibe entonces lo que le espera a todo aquel que llega sin lastres hasta las puertas del cielo las cuales se abren de par en par con su llegada y esto es lo que está ocurriendo ahora las puertas del cielo se abren de par en par no le daré valor a lo que no tiene sólo iré en pos de lo que es valioso seguí haciendo foco ahí en tu corazón seguí haciendo foco en tu luz estamos invitándonos e invitando a todas las mentes a que se paren en este lugar estamos invitando a todas las mentes a esta experiencia ahí ahí en nuestro corazón en nuestro cielo en nuestro cielo valorando únicamente esto haciendo foco únicamente en esto brillando nuestra luz estamos estamos en las puertas del cielo sin lastres sólo nuestra luz y estamos y estamos en el cielo en el cielo invitamos a todas las mentes a que sean conscientes de su propia luz esta es nuestra luz esta es nuestra luz esta es nuestra decisión cuando valoro únicamente esto primero primero elige el reino de Dios el cielo y todo lo demás se dará y se da por añadidura las puertas del cielo se abren de par en par con tu llegada con tu llegada con tu decisión qué importante es mi decisión esta elección por el cielo por la verdad ¿no? como nos decía este chico la verdad es verdad ¿para qué voy a renegar? ¿no? como decimos aquí ¿para qué voy a pelearme con eso? inclusive ¿para qué voy a buscarla? si ya está acá si notas que empiezas a dejarte sobrecargar con fardos innecesarios o crees que tienes ante ti decisiones difíciles responde de inmediato con este simple pensamiento si notas que empiezas a dejarte sobrecargar con fardos innecesarios fardos innecesarios o crees que tienes ante ti decisiones difíciles responde de inmediato con este simple pensamiento no le daré valor a lo que no lo tiene pues lo que tiene valor me pertenece no le daré valor a lo que no lo tiene pues lo que tiene valor me pertenece lo que tiene valor me pertenece y ahí me quedo Ahí nos quedamos por un momento, recibiendo, recibiendo y siendo conscientes de la decisión que estamos tomando y eligiendo la experiencia de cuando vos llegas, cuando tú llegas, las puertas del cielo se abren. No le daré valor a lo que no lo tiene. Solo iré en pos de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. ¿Qué es lo que deseo encontrar? Lo que es valioso para mí. ¿Qué es lo que deseo encontrar? ¿Qué es lo que deseo encontrar? Es tan, realmente es tan importante Darnos cuenta, ser conscientes de lo que estamos haciendo Cuando en los momentos en los que nos cae la ficha Somos conscientes de lo que estamos haciendo Cuando podemos sentir que lo que estamos haciendo Realmente es tan importante Tal vez por momentos se desvanezca esta certeza o esta sensación No importa, pero es volver ahí Wow, sí, realmente me quedo con esta sensación Elijo esta sensación de qué importante es esto que estás haciendo Esto que estoy haciendo Esto que estamos haciendo Esta conexión Pero tratemos de ir más allá de las palabras Tratemos de ir más allá de mis palabras Gracias, Mirti Tratemos de ir más allá de mis propias palabras Tratemos de ir más allá de las palabras de Jesús Porque esa es su invitación Al sentir, ¿no? Qué benditos somos de poder hacer esto Qué importante es Que a través tuyo, a través mío Simplemente vos Simplemente yo Simplemente nosotros Reconociendo el cielo en nosotros Reconociendo lo que es importante para nosotros Qué importante es tu tarea Qué importante es mi función Decítelo Qué importante, qué esencial es Ahora, tratemos de visualizar De imaginar De extender ¿No? Cómo el mundo El mundo que nosotros mismos hemos fabricado Cómo el mundo se ve afectado Por esto que estamos haciendo Cómo el mundo, el universo Se ve afectado Ese infierno Del que hablábamos al principio Ese aparente infierno Se ve afectado Por Yo Haber elegido El cielo ¿No? Por vos Haber elegido El cielo Ahora Y ahí nos damos cuenta De que no hay tal cosa Como Un infierno Cuando yo me paro en el cielo Todas las palabras Están De más Por eso la invitación es ir más allá de las palabras Al sentir a través de las palabras Que estamos escuchando Que estamos diciendo Palabras que nos invitan A experimentar A proyectarnos A extendernos 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 Extender esta elección El cielo El cielo Te ofrezco cielo Llena Llena tu Tu habitación De cielo Esta es La decisión Que estoy tomando Lleno Este cuarto Esta habitación De luz De cielo De paz De amor Recibo Recibo Y doy Solo iré en pos De lo que realmente Es valioso Y eso es lo que estoy haciendo ahora Ahora lleno Toda mi casa De luz Lleno mi casa De cielo Del mismo cielo Que soy Lleno Y ofrezco cielo A todos mis hermanos Los que habitan En mi casa Los que están en mi barrio Y extiendo Esta luz Este cielo A todo el barrio A toda la ciudad En la que vivo Cada uno En su lugar En el mundo Dentro de este sueño Cada uno En su lugar Extendiendo Por esta elección Por el cielo Extiendo cielo A mi país Extiendo cielo Luz Amor Amor Paz Dicha Dicha A mi país Extiendo Cielo A todo el mundo Extiendo cielo A todo el mundo y tratemos de imaginar toda la gente que está recibiendo esto toda la gente que se ve aliviada por esta tarea que estamos haciendo y que seguimos haciendo toda la gente que está viendo está vislumbrando una luz ahí donde tal vez no la había podido ver como nos ha pasado a nosotros mantengámonos un momento más en esta luz no le daré valor a lo que no tiene valor mi foco está en la unión mi foco está en la unión ya no está más en la separación elijo ser el cielo con mi hermano elijo unión me uno a mi hermano me uno a la naturaleza me uno a los árboles me uno a las montañas a los pájaros al aire me uno a las cosas que están en mi casa y que están en todo el mundo soy uno con todo y con todos no le va de valor a lo que no tiene valor no le daré valor a lo que me habla de separación le doy valor le daré valor a lo que me habla de unión a lo que me habla de cielo gracias y uff bueno hicimos más de 15 ¿no? estamos para estamos para todo el día ¿no? recordemos a la a la noche hacer otra otra sesión de 15 minutos por lo menos una sesión de cielo ¿no? una sesión de expansión de extensión de elección bueno nos vamos con una musiquita a ver fiu ya voy bien qué importantes somos chicas y chicos no nos mató la muerte no mató el miedo es tan importante dejar de hablar tanto del ego de lo que nos preocupa pero no es porque esté mal y porque no lo podamos hacer porque por un momento necesitamos ver qué es lo que estamos pensando y exponerlo pero apenas nos damos cuenta es elegir, qué estoy eligiendo no le doy valor a lo que no lo tiene le doy valor a lo que sí lo tiene elijo el cielo elijo el cielo afuera tiemblan las nubes el manto blanco de Dios alguien que pasa al olvido aprender a purgar el dolor sin luces ni paracaídas caigo al caverno que soy el pozo más hondo del mundo será un salto al amor gritando y soñando despierto vendido de todo temor será la vez que nos sonre y de los cantos van pasando los años florecida actitud que hoy llevamos la gracia y la juventud no estamos solos tratemos de sentir eso no estamos solos todo aroma es pasado toda idea es amor de vivir olvidados bailar sobre el temblor caminar separados andar juntos al sol van creciendo las flores alrededor somos la melodía que se canta al rey nos reímos al vernos nos miramos después de las cicatrices de la felicidad del dolor escondido y la soledad la 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 si como dice Vivi nos tenemos somos legión somos un solo corazón nos tenemos nos tenemos a ver que nos dice Liliana Liliana nos dice quisiera estar todo el día así en meditación pero no es así debo centrar el hacer ahora mismo gracias a Dios quisiera estar todo el día así en meditación pero no es así debo centrar el hacer ahora mismo bien bien buenísimo quiero estar todo el día así y está bueno verlo porque es así es en esta sensación en estado de meditación y ver que sí puede ser así si bien si bien tal vez logramos un estado de de introspección más profundo cuando cerramos los ojos y ponemos una musiquita y nos aquietamos sí pero también es qué tal si mientras calentamos el agua para tomar unos mates aquí en Argentina o un té o un café soy consciente del cielo no le daré valor a lo que no lo tiene le daré valor solo iré en pos de lo que es valioso pues es eso lo único que deseo encontrar en esta en esta acción de cocinar en esta acción de de ir a visitar una amiga un amigo en ese estado meditativo haciendo gracias chicas y chicos los amo con todo mi corazón